Una parte particular que se marca en un marco mayor, y este también en otro marco mayor, esto es la parte de instalaciones de MEP, que se refiere a la parte de instalaciones contra incendios e hidrosanitarias. Ahora, queremos mostrarle un poquito así a vuelo de pájaro el objetivo de que nosotros veamos una parte quizás segmentada y esto no significa que nos estemos perteneciendo a un área mayor donde ya nadie está solo, nadie define automáticamente las cosas y las quiere hacer como se le ocurren. Cada vez es menos factible hacer las cosas simplemente mirándose el ombligo. Todas las definiciones empiezan a ser mucho más universales, empiezan realmente a gestarse un proceso de verificación, porque nosotros estamos en un mundo que maneja la simultaneidad de procesos, la sinergia entre las personas y la colaboración, fundamentalmente es eso. Nosotros, de hecho, hablamos de BIM como un concepto, ni siquiera hablamos como una metodología. Tratamos de ponernos en un elemento, en un peldaño superior. Por eso hablamos de que esto es un concepto que ordena a personas, procesos y herramientas y va en ese orden, porque es fundamental entender que esto es un cambio personal también enorme. Sin las personas esto no se puede llevar a cabo como cualquier otro cambio paradigmático como estamos pasando. Después, obviamente, esto está basado en procesos y por último están las herramientas. Es decir, la utilización de las herramientas sin un concepto con una visión de largo alcance del horizonte, seguramente van a ser que nosotros no estemos conceptualmente construyendo un BIM. ¿Y por qué hablamos del concepto? Porque justamente implica para ustedes hacer un esfuerzo en ese sentido, porque van a tener que durante este proceso descargarse de cosas aprendidas que tienen en la mochila, porque entendemos que hay muchas personas que también vienen aquí con conocimientos previos y alguno de esos conocimientos quizás también haya que desintoxicarse de algunos procedimientos, que eso es lo que más cuesta, el desaprender lo que más cuesta para poder hacer lugar para poder aprender otras cosas. Pero, como decía en un principio, con la cabeza y el corazón puesto en esto porque esto realmente cambia paradigmáticamente donde estamos parados y hace falta tener un compromiso y un propósito que esté muy claro. Yo les voy a compartir algunas cositas para que simplemente nosotros podamos ilustrar un poco lo que decimos. Y cuando hablamos de BIM aparecen estas cosas, ¿no? Comentame Angie si se ve la pantalla. Sí, ahí te vemos perfecto. Hablan, gracias Angie, hablan de BIM y aparecen estas cuestiones, ¿no? Un montón de edificios que cuanto más grandes y complicados y demás metros y más instalaciones tenga, parece que habláramos mejor del tema de BIM, ¿no? Por ejemplo, aparecen edificios por ahí de estos tipos, que son edificios que tienen mucha información, que son transitados por mucha gente. Esto es un banco. Esto particularmente es una obra del arquitecto César Pelli acá en Buenos Aires y tiene, fíjense, la cantidad de información que esto tiene, ¿no? Y realmente esto se diseñó, se proyectó, se construyó y se está ejecutando el mantenimiento y operación con estos modelos que nosotros hicimos desde los planos originales de acá. Pero tampoco podríamos decir que esto es un modelo BIM simplemente mirándolo así, ¿no? Y esto, digamos, hay muchísima información y empieza a tratar de entenderse lo que ustedes van a generar de una forma secuenciada que ahora después, en un ratito, vamos a mostrar qué pretendemos nosotros que, aparte de manejar la herramienta, entienden el concepto que la sostiene, por eso estamos hablando de temas conceptuales. Y de nuevo, ¿no? Otros edificios enormes, esto que está acá es una terminal aeroportuaria, esta es la parte de ingeniería, solamente la parte de ingeniería y hay muchísima información simplemente manejando la ingeniería, le sacamos la arquitectura y la estructura que también están por allí, digamos, modeladas y simplemente si vemos la cantidad de información y la cantidad de trabajo que se tuvo a hacer y si vemos un poquito entre bambalinas todo lo que esto sirvió para que se coordine este proyecto y cuando se lleva a buen puerto no solamente estén los planos ejecutados sino que paralelamente esté toda la parte de cómputos, todo el trabajo de interferencias, los trabajos de coordinación enormes entre ingenierías inclusive que son de diferente índole como la que está acá que es una ingeniería de transporte de maletas que entra en un edificio que está lleno de digamos de otro tipo de otros tantos digamos ingenierías y vemos el edificio acá completo vamos a ver que hay muchísima información de instalaciones mecánicas sanitarias o sea hidrosanitarias instalaciones contra incendios pero todo lo que es la parte de arquitecturas mobiliario digamos y todo esto obviamente atrás que tiene muchísima información de metadata que es la información complementaria lo que simplemente vemos geométricamente o sea hay un mundo por detrás en cada uno de esos pequeños elementitos que ven hay una enorme cantidad de informaciones si vemos otro edificio este edificio que está acá es un edificio de redecuación este es un banco que está en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia es un edificio existente que compraron los terrenos aledaños y se hizo toda una redecuación y de nuevo también este edificio por ejemplo se hizo en plena pandemia en plena pandemia con ingeniería que estaban en diferentes lugares del mundo y se llegó a cabo y se está ejecutando sin problemas y esto también si solamente miramos el tema solamente las ingenierías que es un poco lo que nos compete acá también vemos que hay muchísimos cañitos elementos válvulos elementos de control bandejas piezas de piping etcétera etcétera que se están cruzando por todos lados y de nuevo hablamos y decimos que esto que está acá es un BIM y no no es tan tan así y los quiero ir sacando un poco sacando un poco la gran dilocuencia y la cosa esto que está acá es un es un aeropuerto un aeropuerto de una zona argentina que es una zona sísmica y de nuevo ¿por qué hacer las cosas? vamos a detenernos un poquitito en los conceptos de ¿por qué el mundo nos está llevando a esto? ¿porque dibujamos cañitos en 3D y porque resulta más simpático que dibujarlos en 2D estos cañitos que hacemos en 3D sirven solamente para la instancia de modelar esto pero en realidad toda la documentación va por otro lado y lo que resulta es que tenemos en realidad lo que habla son los planos de CAD lo que nosotros hacemos está cayendo en las coordenadas geográficas donde ya tiene que caer porque esto está en un lugar en el planeta y necesita ubicarse en ese lugar no cae ni un lado tiene información que realmente sustenta los procesos que necesitamos seguir no solo para la parte documental sino para la instancia de construcción y después de mantenimiento y de operación ¿están pensadas todas esas cosas acá? ¿es simplemente un hecho romántico el hecho de dibujar cositas en 3D? ¿o ya es digamos si le sacamos el romanticismo es totalmente pragmático y esto es lo que se exige porque es económicamente rentable ¿de qué estamos hablando? ¿de por qué nos mueve a hacer esto? ¿simplemente porque es divertido? la verdad es que no digamos todo el mundo se está moviendo hacia eso porque aunque todas estas cuestiones que yo acabo de decir obviamente resultan es muy subyugante ver un modelito en 3D cuando prácticamente realizamos las cosas y por ejemplo nos manejamos en una en una en una sola una sola por ejemplo porción de este edificio por ejemplo lo que ocurrió aquí por ejemplo que son en la zona sísmica y esta distribución de estas cañerías si no se consideraba perfectamente los pases en estas piezas de hormigón que eran enormes si alguien se olvidaba de esto era un enorme retraso y un mayor costo y esto tenía una fecha de apertura en un aeropuerto que necesitaba ser abierto si nosotros no podíamos manejarnos estos en forma de colaboración los que estaban haciendo la estructura los que estaban haciendo la arquitectura los que estaban haciendo las instalaciones no nos estábamos viendo y simplemente se entrega con una condición de contrato dice que se entregue esto y estamos entregando un BIM a ver eso realmente no ocupa esa forma lo llevo y voy delegando la información y cada vez menos menos metros menos complejidad esto que está acá también forma parte de un aeropuerto pero no tiene obviamente la complejidad que teníamos esos edificios sin embargo si nosotros lo vemos tiene si yo me abstraigo lo miro simplemente conceptualmente tiene los mismos elementos esto es decir esto tiene arquitectura tiene estructura tiene instalaciones necesita documentación necesita ser computado necesita ser comunicado necesita ser distribuido necesita ser ensayado necesita ser actualizado permanentemente y no tiene realmente quizás ni la función ni la cantidad de metros ni la complejidad geométrica que tenía el otro y ahora lo llevo en algo más chiquitito una parte de las ejercitaciones que nosotros vamos a hacer por ejemplo esta que está acá esto forma parte de una parte de las ejercitaciones que nosotros las vemos acá extremadamente chiquitito sin embargo ahora si empezamos a estudiar esto de nuevo tiene los mismos exactamente lo mismo tiene arquitectura tiene estructura tiene las instalaciones y suficientemente intrincadas empiezan a estar las cosas en la construcción para que se justifique aplicar el concepto de BIM aunque sea en un proyectito extremadamente sencillo como este que aparece acá por lo tanto si nosotros empezamos a abordar esto no cerremos los ojitos y pensemos que el BIM solamente se justifica si nosotros tenemos que hacer algo extremadamente complicado y dejamos a un lado aquellas cosas que son chiquititas o que no se merecen esto bueno esto para nada es así porque encontrar los problemas hacer la documentación comunicarse con las personas adelantarse los problemas hacer procesos de gestión de información de documentación de lo que son los metrados y después someter estos modelos que nosotros hacemos en la instancia menos romántica que es la construcción la certificación el avance de obra después de dejar un modelo preparado para mantenimiento de operación es lo que está pidiendo el mundo entonces el mundo nos está pidiendo un BIM que sea un modelito en 3D está pidiendo todas esas cosas y tenemos que entender perfectamente que están jugando ese juego por lo tanto ¿cómo se construyen estos modelos que nosotros tenemos acá? ¿se construyen con estas vigas con estas paredes con estas bases con estos cañitos con estos elementos con estos plafones con estas luminarias? la verdad que no ¿cómo se construye un elemento conceptualmente un BIM? fundamentalmente se construye con preguntas o sea yo tengo que saber exactamente ¿cuáles son las preguntas que tiene que responder un modelo cuando este modelo sea estimulado mucho más adelante en el tiempo del que yo lo modelé o del modelo que yo recibí por lo tanto esto no es un juego como las damas no sé si conocen las damas en donde vos movías la pieza y vos comías al otro te comían a vos comías a ver esto es un juego como es un ajedrez cada vez que yo muevo una pieza estoy pensando 2, 3, 5, 10 20 movimientos hacia adelante porque estoy jugando con unas tácticas y unas estrategias definidas que me permiten llegar al horizonte que yo me propuse por lo tanto mínimamente cuando yo modelo hago o ejecuto un modelo tengo que estar pensando ¿cómo lo voy a documentar? ¿cómo lo voy a controlar? ¿cómo lo voy a actualizar? ¿a analizar? ¿a singular? a computar a comunicar a vincular a construir certificar y mantener porque si estas preguntas no están construyendo el ADN del modelo yo podría estar haciendo un lindo modelito con Revit u otra plataforma nativa BIM en 3D pero definitivamente no voy a estar haciendo un modelo BIM por eso es que nosotros los vamos a invitar a llegar a este lugar obviamente con una fuerte carga de conocimiento herramiental cómo es que se manejan las plataformas cómo se crean los sistemas cómo se crean las piezas cómo se comunican cómo se enlazan cómo se documentan cómo se computan pero siempre 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 con una visión puesta muy en el horizonte porque nosotros tenemos que construir hoy cosas que tienen que responder el día de la mañana y eso es finalmente lo que constituye realmente subirse al concepto BIM por eso es que lo ponemos en un nivel conceptual y lo definimos de esa manera entonces cuando nosotros analicemos unos modelos BIM estos modelos no van a estar atados jamás ni a una plataforma ni a un cuando estoy hablando de plataforma estoy hablando de un programa este es un modelo que ahora lo estamos visualizando acá efectivamente en una en una plataforma que es una es un visualizador que en algunos casos puede tener hasta un criterio inclusive gratuito esto es Navisworks dentro de las capacitaciones que vamos a ver esta herramienta que es una herramienta de composición de diferentes plataformas dentro de un modelo integrado de coordinación permite justamente traerme sin que yo pueda editar los modelos y esto es un tipo de plataforma esto que está acá es otro tipo de plataforma esto que está acá se llama BIM Colab es el mismo modelo es exactamente el mismo modelo pero entró en otra plataforma diferente que tiene diferentes objetivos estoy viendo el mismo modelo esto que está acá que presento aquí ahora es el mismo modelo que ahora está subido a la nube que yo mediante un código QR o un link lo puedo ver del teléfono y cualquier personaje técnico o no técnico podría estar viendo este mismo modelo y este otro modelo que está acá es un modelo que está tomando las partes particulares de este modelo que estamos haciendo y esperando por ejemplo para que alguien documente es uno de los escenarios que vamos a dar nosotros hablamos de un escenario de un proceso que se llama que defiende lo que es la división de la matriz de producción ¿qué significa esto? en general nosotros estamos heredando procesos que son a ver que no simplemente que son antiguos sino que son anacrónicos y en realidad muchas veces bastante injustos ¿a qué me refiero? en la mayoría de las latitudes la persona que diseña es la misma persona que hace el cómputo y la misma persona que hace la documentación y la misma persona que hace el delivery de la entrega es decir un proyecto nosotros entendemos que no hay una diferencia entre hacer el proyecto y entregar el proyecto porque ambas cosas son inescindibles yo tengo que hacer el proyecto tengo que documentar el proyecto para que el proyecto realmente pueda ser entregado no existe una cosa sin la otra ahora nosotros buscamos perfiles para definición de proyectos que puede ser de ingeniería de arquitectos de especialistas etcétera esos perfiles cuestan muchos años y mucha experiencia desarrollarlos por lo tanto si yo defino que un cierto tipo de pipe pasa por un lugar tenga un material determinado tenga una pendiente determinada se conecta de determinada forma lleva cierto caudal etcétera 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 es una persona que tiene que tener muchas definiciones ahora la misma persona que necesita ponerle una sección o una planta hacer un corte e indicar cuál es el material cuál es la distancia que tiene y cuál es el diámetro no tiene necesariamente que tener la misma preparación tan profunda como la persona que lo define entonces nosotros ponemos a documentar a gente que es la que tiene que definir y después en realidad la generación de la documentación ocupa mucho más espacio muchas veces que la misma definición ¿por qué no hacemos un criterio en donde yo pueda poner a gente no tan especializada no digo que lo tengan que saber pero gente no tan especializada a generar la documentación que es muchísimo trabajo pero que las definiciones vengan de otro lado esos criterios de revisión de matriz de producción por ejemplo son estos que están acá este elemento que está acá y van a escuchar hablar muchas veces de nosotros durante el desarrollo de todas estos digamos no solamente los contenidos sino las reuniones que tengamos sincrónicas y van a ver que nosotros hablamos de los máster los máster son grandes traccionadores en un aspecto en un punto está el modelo que alguien está definiendo y esto está permanente o sea totalmente ejecutado la diagramación de toda la documentación si nosotros vemos acá acá tenemos esto está absolutamente vacío tenemos acá diferentes criterios analíticos documentales esto es un corte longitudinal de este modelo que estamos haciendo esto que está acá es una planta que va a estar hablando de la planta sanitaria esto que está acá es otra otra sección que pasa por el otro lado y esto que está acá es una planta que está a otro nivel y esto que está por acá es una composición en donde está apuntando a que me dé los cómputos o sea toda la parte de cuantificación con un cierto tipo de visualización y unas planillas de cómputos que están esperando la definición del piping y de los fittings o sea de los elementos que están componiendo por ejemplo esa instalación ¿qué va a pasar cuando alguien se ponga a proyectar y nosotros empecemos a traernos esa información es decir la información ni siquiera la tengo que decir traela se va a automatizar si alguien se puso a definir la arquitectura que es lo primero que nosotros tenemos que tener para empezar el trabajo de hidrosanitaria de fire protection acá la vamos a tener y apareció entre las documentaciones si alguien empezó a definir la estructura que también es un componente importante para saber dónde están los pases y cómo yo articulo las diferentes posesiones de las piezas aunque la otra persona no quiera yo la voy a empezar a ver acá porque se está trayendo la información que está definiendo un especialista atada toda esta información que ustedes ven está atada por ejemplo en drive o sea estoy con una computadora en el aire en este momento conectada con ningún cable sin embargo la información estructural está viniendo esta estructura que está acá que es la parte de la estructura metálica que está acá si alguien definió esa parte estructural que también la necesito yo para hacer mi tarea porque no estoy solo haciendo mi tarea sino que mi tarea la hago en función de las otras ingenierías que me están aportando los datos para que yo realice mi trabajo va a empezar a aparecer acá y ahí apareció la parte de la estructura metálica y si ustedes ven acá yo lo voy a pasar muy rápido y me hago un zoom acá y van a ver estas planillas y van a ver toda esta documentación que le está apuntando la parte sanitaria cuando alguien esté haciendo la parte sanitaria todo esto se va a autocompletar y se va a llenar lo que yo tengo que hacer es ubicar las cosas según el proyecto donde va porque la realidad es que en esta instancia que está acá yo estoy tomando estoy dividiendo la matriz acá se llenaron automáticamente las planillas se pusieron los cañitos con los colores que tienen que hacer y con sus representaciones particulares las secciones se auto llenaron y se ubicaron en su lugar en ambas direcciones las documentaciones de los diferentes niveles se reemplazaron y ahora aparece la documentación tal cual necesitaba con los criterios documentales y ahora los dos mundos el que está definiendo el que está documentando no tienen una una organización ferrocarrilera donde tiene que terminar que espera uno para empezar el otro sino que empiezan al mismo tiempo todo ese criterio armado van a ver que tiene un escenario de trabajo que se mantiene que es una estructura organizativa prearmada llena de inteligencia pero que todavía no tiene el proyecto cuando alguien empieza a generar apenas un gesto de definición yo ya lo voy a tener conmigo y la analítica que yo tengo que hacer de estos modelos no solamente va a tener que digamos transitar por estas instancias sino que la organización la gestión de la información no va a depender de la plataforma acá me refiero con esto si nosotros venimos acá vamos a ver que esto tiene una organización una organización que aparece acá que separa los pequeños pedacitos del todo acá yo estoy viendo absolutamente todo pero yo podría decir que quisiera ver aisladamente solamente la parte de arquitectura o solamente la parte de estructura de hormigón la estructura metálica la climatización la climatización ahora a mí me conviene ya mezclarla con la parte estructural para ver dónde es que choca dónde tengo las interferencias la parte sanitaria que ahí me está contando que esto está pasando por estas posiciones inclusive yo voy a tener que dejar pases en algunos lugares justamente y tengo que prever porque si no la loza se va a comer ese caño la parte de fire protection y si no toda la parte de estructuras con toda la parte de instalaciones que me permite a mí empezar a visualizar no solamente a mí porque no van a estar solos sino a todas las ingenierías concurrentes que de alguna forma van a condicionar la definición de mi proyecto y yo voy a tener que ver con mucho criterio dónde es que esto se va a chocar dónde esto va a tener que pasar cómo le doy servicio a todos los elementos que tengo que tener servicio y de esta forma empezar a trabajar en forma colaborativa realmente colaborativa ahora si yo me cambio de plataforma y me voy a la nube esto que está acá ahora es la nube esto es internet cómo hago para que una persona normal sin conocimiento de Revit pueda usufructuar de el mismo tipo de información porque la organización sigue siendo la misma a mí me interesaba ver la parte estructural simplemente podría aislar los diferentes niveles como aparecían acá sumarle por ejemplo la arquitectura la parte parte de la estructura que digamos que lo complementa podría sumarle a la parte de la arquitectura o podría haber simplemente la parte estructural de las fundaciones con la parte sanitaria porque me interesaba saber por dónde estábamos pasando esta instalación y lo estoy haciendo con un simple clic y ahora si yo me cambio de plataforma y voy a la otra como dijimos esta que se llama por ejemplo VincoLab puedo hacer exactamente lo mismo porque yo puedo ir separando una parte del todo puedo tener simplemente la parte sanitaria para que suele simplemente ver los elementos sanitarios y mezclarlo con la parte que me compete ver por ejemplo la parte estructural porque me interesaba complementarla de esta forma no va a depender de la plataforma va a depender de la estructuración de los datos de la forma en que yo organice de la forma en que yo distribuya esta información para que pueda realmente empezar a generar lo que son los modelos así que lo que vamos a estar haciendo es un juego mucho más profundo un juego mucho más de horizonte lejano un juego mucho más comprometido que el simple hecho de entender que con herramientas superpoderosas estamos haciendo modelitos que pueden resultar simpáticos me parece interesante que empecemos a transitar por esas distancias y el otro tema tiene que ver con bueno está bien y esto cómo lo podemos empezar a llevar a nuestra empresa así que Edu él les va a dar otra semblanza de esto que estamos contando bueno gracias Héctor como siempre buenísimo yo lo voy a tratar de resumir ya que ya que nos quedan 12 minutos y sabemos que nuestra Ángela va a presionar para que terminemos ahí 45 así que yo voy a pasar a presentar pero antes quería hacerle una consultita si hay alguno que está con la computadora y quiere participar espero que Ángela y Héctor participen le voy a compartir un link por el por el Whatsapp perdón por el Whatsapp Gerard si podés poner ahí en el en el chat el link a ver si alguno lo ve lo están viendo si alguno lo ve por favor haga clic y me pueden responder esa preguntita no sé si la están viendo en este momento a ver Gerard podés compartir vos la presentación sí seguro Héctor hace clic en el link y participar por favor me dicen si ya se está viendo epa muy bien muy bien buenísimo yo te dije que participara Sector pero no participé yo bien tenemos algunos bueno dale tenemos algunos 18 respuestas bien eso está bueno porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora vamos a dar dos segundos más y pasamos a la próxima Gerard por favor bueno a ver si nos pueden contar ahí qué trabajo realizan Alex ahí nos respondió Alex fíjate si podés hacer clic en el link del chat esto no sé yo acá voy a poner que soy profe ahí está y después que ponen la cantidad de cosas que quieran ponen next question calculista implementación bien tenemos implementación bienvenidos hay eléctricos bombero aeronáutico con ese quiero hablar con Héctor nos encantan los aviones mirá ahí tenés un montón la verdad que hay un montón buenísimo dibujante moderador piping están moviendo bien me gusta que están respondiendo un montón y bien diverso sí buenísimo vamos a esperar dos más y un par más a ver vamos a la próxima pero bien bien que estén respondiendo eso me gusta me encanta hidráulico hemos hidráulico escucharon hablar de BIM yo voy a poner yo creo que sí bien esto aunque ustedes no lo crean hace algunos años atrás teníamos que mentir en el en la convocatoria y poner algo como representación arquitectónica o como documentación ejecutiva o lo que sea porque la gente no sabía que era BIM entonces bien tenemos un no que es importante espero que no sea ni Héctor ni ni Ángela pero bien tenemos tenemos muchos que sí sabemos de qué estamos hablando vamos al siguiente Gerard por favor como definen BIM Héctor ya les sopló qué pensábamos nosotros así que un concepto proceso muy bien muy bien es una herramienta bien uno es una herramienta es un protocolo bien pero tenemos muchos que hablan de proceso y eso está para nosotros si bien no es justamente lo que pensamos nos parece que están están cerquita y bueno por ahí la explicación que dio Héctor y por ahí lo que voy a terminar explicando yo terminan de definir esta forma de entender BIM y por qué estoy haciendo estas preguntas porque para una implementación es importante importante poder ubicar en cada una de las cajitas cada uno de sí de los procesos que vamos a tener de las herramientas que vamos a usar y acuérdense personas procesos y herramientas para nosotros BIM era un concepto que ordenaba personas procesos y herramientas así que pero proceso es una buena respuesta vamos con la otra Gerard alguna vez pensó en implementar BIM a ver que nos ponen acá bueno muy bien alguna vez bien sabés que tenemos tenemos público para implementar dos no siempre muy bien bueno a ver a falta a falta de cámaras porque a nosotros se nos hace difícil saber si están planchando o están prestando atención a lo que estamos explicando la verdad que me sorprende la cantidad de respuestas buenísima tenemos público que le interesaría implementar BIM vamos a la otra Gerard por favor qué actividad en qué actividad aplicaría BIM bueno ahí tenés la segmentación interesante también de territorio una visión interesante instalaciones humanas ahí abajo bien pasamos a la otra Gerard cuáles crees que son las razones por las cuales no se implementa BIM chan chan vamos a poner alguna después que ponen summit ponen next question desconocimiento buenísimo temor bien complejidad de armado apego a metodologías viejas qué lindo bien talento humano bien está buenísimo está buenísimo porque una vez que uno pone sus miedos adentro de adentro de 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 algo visualizable lo puede combatir digamos así que estos estas cosas nosotros las tenemos que poner cada vez que queremos hacer algo para poder para poder saber a qué nos tenemos que enfrentar así que esto está buenísimo vamos a la otra Gerard no sé si queda alguna más esa fue la última Gerard así es bueno teníamos alguna alguna parte más técnica este pero como no nos entra vamos a seguir pero bueno nos parece buenísimo gracias Gerard muy pronto yo voy a compartir mi pantalla ahora y voy a dar mi parte lo más claro posible espero que que les pueda servir esta conceptualización de lo que es una implementación para nosotros una implementación es la adopción de tres herramientas que son las más importantes las herramientas para nosotros no son de modelado no son de gestión sino que son documentales entonces nosotros siempre decimos que una implementación y después lo vamos a leer tiene como foco principal estas tres herramientas que son manuales protocolos y templates recién preguntamos si sabían que era BIM algunos pusieron protocolos no sé si todos saben lo que es template pero esas encuestas ese tipo de preguntas para nosotros es importante para saber cuando hacemos una implementación por dónde es que los vamos a enganchar para usar mucho de su inteligencia y apalancarnos en ella y no en las debilidades y tratar de remar sobre debilidades entonces de esto vamos a hablar cuando nosotros hablamos de documentación de procesos y ahora sí hablamos de documentación de procesos no estamos hablando de BIM lo que queremos decir es que para llegar del punto A al punto B tenemos una secuencia de hitos y de y de tareas o de no sé o de nodos que nuestra empresa por la antigüedad por las generaciones anteriores o por la capacitación que han recibido en centros o en universidades centros educativos o cualquier centro que haya o la misma obra o la misma experiencia el mismo ejercicio profesional bueno uno aunque no lo tenga documentado o escrito sabe que tiene una línea para llegar del punto A al punto B lleno de esos nodos entonces nosotros también nos gusta poner adentro de las presentaciones cosas que aprendimos de otras industrias link construction para nosotros es importante y hablan de mejora continua y Miller en realidad lo que hace es eso trata de documentar procesos que nos parezcan interesantes entonces usamos protocolos internacionales estándares y normativas que hoy existen y que hacemos de todas ellas algunas son muy explícitas y algunas son muy ambiguas por más que la ambigüedad no sea una buena característica para nosotros nos da la pauta de que si tenemos que cumplir para poder responderlas y estar a la altura entonces buscamos de esa ambigüedad la mejor opción Miller Co entonces pero documentamos esos procesos y esos procesos aparte de existir esta información de entes internacionales y de gente que se dedica a pensar en esto y nosotros procesarla en la implementación para nosotros tiene que ser muy claro cuál es esa secuencia implementada entonces a eso le vamos a sumar qué es lo que la experiencia de Miller Co durante 30 años soy un poco más joven y en BIM hemos empezado hace 18 años más o menos un montón entonces nuestros clientes al de alguna manera someternos a la experiencia de poder cumplir con los objetivos que ellos tienen una de las cosas que dijimos hace poco es que nosotros no resolvemos problemas de BIM sino que tratamos de alcanzar objetivos de objetivos de proyecto o sea no resolvemos problemas pero sí alcanzamos objetivos entonces no les vamos a contar el millón de formas de de posibles de hacer las cosas mal sino vamos a contarle una o dos opciones más no de qué manera ustedes pueden alcanzar los objetivos que hoy aprendimos Miller Co aprendió en el negro cuáles son los objetivos que tiene quién el proyecto básicamente y sumados a la experiencia de nuestros clientes entonces nosotros hemos tenido empresas como clientes empresas de proyectos de construcción y fabricación y empresas de operación y mantenimiento entonces ¿eso qué ha pasado? eso alineado se ha transformado en una secuencia casi infinita que nosotros no paramos de constatar o de o de comparar con nuestro ejercicio y ¿qué hace? de alguna manera alimenta nuestro proceso transformándolo otra vez en un proceso nuevo o sea tenemos un nuevo proceso enriquecido y seguimos hablando de mejora continua entonces Miller Co entiende que la implementación de protocolos de manuales y de templates estos protocolos están alimentados por eso las normativas la experiencia gente que ha sido muy ocurrente gente que ha sido muy inteligente gente que ha sido muy experimentada en BIN o no pero si entiende lo que quiere el proyecto y ahí nosotros no 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 le preguntamos a los estudios no le preguntamos si no le preguntamos al proyecto de esa gente con una respuesta a través de la gente o de nuestros clientes ¿qué es lo que necesitas? ¿o qué cree el que necesita su proyecto? entonces en una implementación nosotros entendemos que es el análisis de objetivos recursos y necesidades de cada una de las empresas ahora sí pero es del proyecto a través de esa empresa en la definición y construcción de protocolos manuales y templates es el desarrollo adaptación y adopción de procesos entonces cuando Miller llega con un montón de documentos lo que tratamos de hacer es que ustedes usen esos nosotros tenemos una primera etapa de diagnóstico en donde tratamos de mapear cuál es el proceso de ustedes después tratamos de comparar con los procesos que antes con la documentación que antes yo había citado documentos internacionales experiencias amigos profesionales y ¿qué hacemos? tratamos de mejorar nuestro proceso y mejorar así el de ustedes pero esto no es una secuencia en donde uno un profesional va a cierra los ojos y inventa es una secuencia en donde hay mucho orden y en donde la implementación se va a basar en la estructura de datos en la estructura de información nosotros sabemos que muchas implementaciones terminan hablando de que mira yo te voy a hacer el caño rojo la letra en Arial 20 negra y también roja y voy a hacerte 50 rótulos y 10 familias pero nosotros sabemos que la implementación el éxito de la implementación se basa en la estructura de datos y nosotros creemos que el éxito está en este 80% de responsabilidad que tiene la estructura de datos y no en el 20% que si es importante obviamente porque es un 100% pero que habla de la comunicación y de la publicación entonces una implementación para nosotros es acercarnos traer todo nuestro background adentro de un documento y compararlo con el de ustedes y mejorar el de ustedes y obviamente que si nosotros podemos enriquecer el nuestro va a ser una bomba cuando nosotros preguntamos de donde eran lo preguntábamos por la siguiente cuestión sabemos que bueno muchas veces estamos en un país con una normativa con una con un protocolo nacional o internacional pero aplicado en ese país y lo que nosotros decimos es que ustedes podrían producir ingenierías para el resto del mundo estén donde estén y producir siempre de la misma manera siempre una única forma exceptuando estas cuatro cosas que son la recomendación que en esta presentación me dejo hacer ya estoy cuatro minutos atrasado que son teniendo en cuenta las unidades el lenguaje porque podríamos trabajar para China pero no vamos a poner 20 modeladores chinos sino que vamos a poner 20 modeladores de nuestra misma región o remotos el que les guste y una persona que lo traduzca al final después el tema de normativas que para ustedes sin duda va a ser muy importante y eso lo tenemos que adecuar pero no en el ejercicio de modelado sino en el ejercicio de documentación y después tener en cuenta que el modelado de todo lo que mostró Héctor podría relacionarlos a ustedes con la inteligencia y la experiencia de ustedes en poner el artefacto que corresponde con las con la con el requerimiento de proyecto que le arrojó la experiencia y la normativa y el cálculo de ustedes y ajustarlo después al mercado en donde se va a hacer el proyecto pero eso ya lo haría otra persona no es que tienen que tener todo definido no es que tienen que ser personas armar equipos un equipo chino con 20 chinos un equipo australiano con 20 australianos un equipo argentino con 20 argentinos sino que lo que nosotros vamos a decir y me voy a seguir apurando es que ustedes tienen que armar una única planta de producción para darle a todos a todos los equipos voy a mostrar algo un videito en donde esto díganme si están viendo la pantalla todavía esto que van a ver acá es parte de las aplicaciones que ustedes van a poder correr dentro de no estamos viendo la pantalla antes tampoco me estás jodiendo Roli no te estaba levantando hermano por si estabas mostrando algo pero se ha entendido o sea que todo lo que me frena no viste nada mamita de veras habilítame por favor si con razón ahí podés este es el video voy a mostrar solamente el graficito anterior esto para que lo vean es algo en donde se va van a ver aplicado todo lo todo lo que mostró Héctor recién y yo le voy a mostrar alguna de las diapos que había preparado para ustedes en donde ustedes van a poder ver cómo sus instalaciones de alguna manera no solamente van a servir para la representación anterior sino que esto va a configurar parte de la documentación hablamos de diseño hablamos de construcción y hablamos de operación cómo es que el día de mañana ustedes van a ver esta secuencia constructiva estas son herramientas en las que hoy abundan en el mercado que obviamente podemos ayudar a implementar en donde yo voy a compilar en el tiempo el estado de mi obra y ahí ven todo el MEP expuesto ese MEP va a estar no solamente georreferenciado sino que va a guardar semana a semana cada una de las actualizaciones y yo voy a poder verificar no solamente ahora sino dentro de 10 o 20 años dónde quedó mi artefacto colocado o mi elemento colocado y compararlos izquierda semana 1 derecha semana 2 y acá ven como la misma situación se ve hormigonada y como se ve sin hormigonada entonces todas estas herramientas y ahora va a comparar el proyecto contra la realidad fíjense que acá están hablando del mismo proyecto diseñado contra una foto de cómo quedó terminado esta forma de documentar estas instalaciones les va a permitir no solamente verificar y validar un modelo contra la realidad sino que para la operación y el mantenimiento de sus instalaciones van a quedar para siempre en este Asbuilt que bueno no estamos muy acostumbrados a verlo entonces este tipo de herramientas supera la parte de diseño pero nuestra fabricación en nuestra colocación o construcción genera un montón de beneficios para la línea completa lo que habíamos hablado en un momento yo voy a hablarlo para atrás porque no se van a ir si ven los slides que recién acabo de contar aunque lo van a ver un poquito más rápido y lo que hacen es esto es gestión gestión de la información eso que fue diseñado proyectado cotizado que fue de alguna manera colocado voy a volver a mi slide fíjense todo lo que mostré mientras estaba pensé que por lo menos me escucharon voy a repetir esta parte esto era lo que estaba yo solo mirando así que bueno yo como loco ya lo conozco me divertía igual esto es lo que le hablaba de la documentación de procesos y de la mejora continua esta es la línea de los nodos y las barras que le había mencionado recién esto que van de alguna manera siendo extraídos esta información que va siendo extraída de estas fuentes protocolos estándares y normativas es de alguna manera lo que se agrega a la experiencia en nuestros clientes que son clientes de proyectos de construcción de fabricación de operación los que nos van enseñando de alguna manera cuál es su punto de vista o cuáles son cosas que nosotros no entendemos porque estamos en otro país y que al finalmente se retroalimentan y se nutren ¿no? entonces estos nuevos estos nuevos procesos son enriquecidos hay una mejora continua del mismo y lo que nosotros logramos es que nuestra fase documental siempre sea mejor esto no quiere decir que no se pueda mover algo y mejorar o desaparecer un nodo ¿no? enriquecer es que vamos a hacer lo imposible para estar del lado del proyecto y poder satisfacer esas necesidades esto es lo que expliqué una implementación es el análisis de objetivos recursos y necesidades definición y construcción de protocolos manuales y templates desarrollo adaptación y adopción de procesos esto es lo que expliqué la estructura esto es lo que les hablé recién de la construcción de ese equipo y para nosotros el esquema de formación incremental empiezan con modeladores en arquitectura y en MEP eso tiene que ver cuál es el perfil de su empresa con coordinaciones con BIM Manager que puedan defender estos manuales y protocolos con una implementación que pueda acelerar esos procesos de 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 adopción y bueno con una transformación digital de todo de toda la empresa ¿no? bueno estas estructuras las voy a saltear porque para sí no tengo tiempo y voy a pasar algo que para nosotros es una implementación una implementación como lo mostré recién es una pila de documentos en la cual se ven reflejados todos todos estos procesos que tenemos que revisar desde los hitos del diagnóstico hasta planes de trabajo que se van a organizar en tiempos estos tiempos tienen que estar definidos no pueden llevar 10 años y son la base para que ustedes de alguna manera elijan el personal que va a estar asignado a esa implementación y podamos lograr generar este conocimiento sin pérdida de tiempo y una vez que esos planes de trabajo fueron de alguna manera aceptados y adoptados bueno seguir con información acá hay trazabilidad tenemos gente que hace cursos y se capacita tenemos gente que estudia procesos tenemos diagnósticos que nos dan no de estas 4 o 5 personas que elegimos para las implementaciones sino para toda la empresa esto como hicieron ustedes la encuesta y nosotros veíamos acá de qué país eran y dónde venían hojas y hojas y hojas que debieran ser llenadas con el perfil de su empresa y voy más abajo a mostrarle cuál es el perfil que tiene un diagnóstico igual a la encuesta que hicieron recién pero que dice mira vamos a tener en los procesos que fueron relevados análisis del plan de integración BIM existente BIM protocol definition con ver qué hitos o qué tareas tienen de alguna manera poco o mucho mucha capacidad de mejora entonces estos informes que obviamente van a cambiar con las empresas pero de base estructural tienen experiencia Miller Co y tienen experiencia de los otros documentos internacionales se basa del conocimiento de entender qué empresa es la que estamos implementando entonces el diagnóstico es igual para todos o sea obviamente que de acuerdo a la herramienta y de acuerdo al objetivo nosotros decimos estos estos que están viendo acá son de implementaciones reales en donde no se puede andar analizando 85 personas en simultáneo a menos que las podamos evaluar y esto esto nos arroja de alguna manera una síntesis de por qué hoy no están implementando porque muchos dicen que sí quieren pero no pueden muchos dicen que sí pueden pero en realidad no tienen tiempo tienen la capacidad pero no tienen el tiempo porque tienen muchos proyectos y en pocas palabras lo que nos empieza a pasar es que es que lo que tenemos que tener en claro es que una implementación tiene que estar directamente relacionada los objetivos con el esfuerzo que se tiene que hacer si hay discrepancia en estos dos uno tiene muchas ganas pero no puede dedicarle tiempo bueno eso salta en el diagnóstico y nosotros decimos si con este tiempo ustedes no pueden implementar a menos que le podamos encontrar esa vuelta entonces hoy una implementación le deja un set de documentos que son todos estos que están acá en los que hablamos estructura funcional de la BIM Manager Office esto que está acá que se llama MIP3 es un manual de adopción manuales de comunicación y los protocolos protocolos para las diferentes fases que adentro tienen un BIM Execution Plan que son cosas que después vamos a explicar si seguimos para no marearlos ahora y todo tipo de manuales ustedes adoptan estos manuales en una implementación inicial y un template que va a ser una estructura de datos que va a estar esperando el proyecto o la geometría que ustedes quieran así que perdón por el accidente de la primera parte pero la idea es que hoy se lleven esto de una implementación una implementación no es una persona que llega y pregunta y después trata de entenderlos o interpretarlos a ustedes hay un conocimiento inicial que se compara con un diagnóstico de lo que está pasando dentro de su empresa y se trata de enriquecer ambos procesos esto es lo que da como resultado gente que tiene un objetivo y un plan para después poder alcanzar medirlo y alcanzarlo así que Ángel te lo devuelvo 15 minutos tarde perdón no está perfecto Héctor Eduardo muchísimas gracias por este compartir maravilloso muchachos si les parece bien respondemos unas tres preguntas que nos puedan dejar por el chat y dedicamos un tiempo a este espacio bien bueno hasta el momento no hay preguntas en el chat no sé si es que todos lo entendieron cómo se continúa la siguiente clase bueno Pablo importante saber que vamos a tener una clase sincrónica como esta una vez al mes un encuentro en el que podemos hacer podemos vernos podemos compartir también importante aprovecho el espacio hablando del diplomado para todos los que nos acompañan aún continuamos con inscripciones abiertas así que las personas que estén interesados en inscribirse al diplomado no duden en solicitar la información igual se las haremos llegar a través de Pilar y nos pueden dejar también el comentario por el chat o nos escriben a whatsapp y con gusto atenderemos cualquier requerimiento Dani nos dice normatividad BIM cómo los países pueden crear un marco legal para implementar BIM Edu está muteado Edu está muteado bien Inge nos dirían en Bolivia es importante entender esto primero ponerse a estudiar ahora te garantiza que por ahí estudies cosas que ya no sirven o cosas que te hagan perder mucho tiempo nosotros recomendamos nosotros hemos participado en una en una licitación para para el diagnóstico de la implementación BIM del Perú bueno en esa oportunidad nos hicieron contar cuál era nuestra experiencia nosotros nos basamos en un formato como el que acabo de explicar y nosotros les recomendaríamos que de alguna manera sean guiados por algún especialista ¿por qué? porque alguien como nosotros está todo el día con normativas en la mano ¿por qué? porque no solamente buscamos y hacer algo nuevo viene un proyecto y ese proyecto está atado a una normativa y si no nosotros preguntamos a qué normativa está atado entonces con esa experiencia sería muy muy simple no fácil poder definir objetivos y poder decir mira de esta normativa hay cosas que se ajustan para alcanzar este objetivo rápido y de esta otra normativa o de este otro o de este otro requerimiento se podría aplicar otra esto en realidad allana mucho el tedioso camino que a veces es tan largo y que las gestiones son tan cortas que los países no logran completar de tener que poner equipos a estudiar mientras ya hay un montón de cosas que sabemos que funcionan bien hay un montón de cosas que sabemos que no funcionan no voy a decir que funcionan mal y ya sabemos que hay un montón de cosas que nos podría llevar mucho tiempo el estudiarlos y que no tiene sentido porque hay que alcanzar los objetivos planteados entonces te podría dar una lista enorme de documentos a estudiar pero nos parece que no sería el camino el camino sería poder tener aunque sea una consultoría chiquita con alguien y que apostemos a que esa persona tenga el conocimiento suficiente como para poder orientarnos y si sabe y si implementó en otros países que nos pueda contar cuáles fueron los problemas que tuvieron nosotros tenemos mucha experiencia implementando y sabemos y nos han llamado muchos en la segunda vuelta no nos contratan inicialmente porque no somos de su región de su país porque no hablamos su idioma o lo que sea pero cuando vienen nuestras charlas y se prenden fuego con alguna implementación porque se sobredimensionaron en algún aspecto nosotros podemos ver cuál fue el planteo inicial y bueno pasa de todo esto que te dije se ponen a estudiar de cero se ponen a estudiar cosas que no sirven para esa normativa o para el objetivo se ponen a hacer bibliotecas como para decir algo genérico que siempre pasa y terminan fracasando entonces las normas lo que mejor te podría recomendar a esa pregunta es que traten de hacer una ronda de consultores o de alguien que quiera colaborar y que primero hagan esa limpieza y que no estudien porque hay mucho para estudiar y hay mucho que no está del todo bien si me dejas complementar Edu que es tal cual lo dice Edu hay una cuestión que más allá de lo que sucede con los países hay países que hacen normas que son mandatorias y otras que no son mandatorias paralelamente con esto las empresas están haciendo este tipo de requerimientos entonces es dicotómico muchas veces porque a veces te lo exige el país pero las empresas no lo adoptan y a veces las empresas mismas son las que lo piden mientras que los países todavía están más relegados y en este mix vas a encontrar un montón de grises en el medio así que está buenísimo que los países tiendan a definir estos pero la actividad privada está fuertemente empujando este cambio o sea más tarde o más temprano les va a llegar una exigencia BIM que puede tener más o menos alcance ser más o menos pretenciosa estar mejor o peor hecha pero el tren arrancó y ya nadie lo puede parar listo señores muchísimas gracias muchísimas gracias por el espacio a todos muchísimas gracias por la asistencia a esta primera clase recuerden que seguimos con las inscripciones abiertas por un tiempo nos vemos en la próxima ocasión y no olviden continuar con sus clases muy juiciosos para que puedan terminar a tiempo y nos vemos durante estos seis meses continuos Eduardo y Héctor muchísimas gracias por el espacio gracias en la próxima ocasión y a todos los que nos acompañaron muchísimas gracias muchas gracias buenas noches gracias también chao 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 Gracias.